hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y habrá el que en este momento vamos a revisar a continuación es un modelo es un modelo que era una entrega de la colección grandes todoterreno una colección que nunca he podido juntar pero igual tengo intenciones de comprar comprar estos vehículos aunque ya no aunque ya no salgan en aunque ya no salgan en kioscos con fascículos aunque esta colección ya se terminó pero igual quiero conseguirlo tanto en el persa bio bio como en como en otras tiendas particulares o en juguetería o donde sea voy a tratar de conseguir uno alguno de estos vehículos pero bueno ahora el que vamos a ver se trata de la camioneta pickup chevrolet avalanche año 2002 versión welly y bueno que les puedo decir sobre este modelo bueno aquí pueden verlo tal cual les dije esta camioneta es una chevrolet avalanche como pueden ver es de color verde es de color verde con un gris mate por ejemplo en la parte de abajo de las puertas en el parachoque por ejemplo en la cubierta de en la cubierta de la pica de la cubierta trasera en el parachoque delantero también podemos ver el podemos verlo podemos ver que tiene sus luces sus luces son de color transparente su radiador y en y entre su radiador está incrustado obviamente el logo de chevrolet podemos ver que sus intermitentes son naranja y bueno les dije que las luces sus luces son transparentes al igual que las luces del parachoque que también están situadas ahí los espejos retrovisores podemos ver su limpia para brisas aquí incrustados debajo del para brisa su espejo retrovisor de adentro su chapa de puerta su licencia del logo de avalanche del modelo avalanche podemos ver que sus ruedas sus rines son cromados en color plateado con el logo de chevrolet en el centro podemos ver estos mismos detalles de este otro lado y una diferencia que no se vio del lado derecho es este la tapa del depósito combustible del depósito de gasolina también podemos ver sus luces su luz de freno aquí situada en la parte superior de la pica de color rojo sus luces de laterales traseras también son de color rojo su placa patente su también tiene en la tapa de atrás su su grabado en relieve del logo de chevrolet de la palabra chevrolet y un grabado de avalanche también aquí en el debajo de chevrolet ahí podemos ver la chapa de la tapa del del de la camioneta y bueno ahí eso se supone eso de abajo se supone que es un para enganchar un remolque para enganchar un trailer podemos ver que sus puertas se pueden abrir se pueden abrir como la mayoría de los de los autos a escala podemos ver el interior que tiene por ejemplo el volante el tablero de indicadores la palanca de cambio los asientos tanto del conductor como de los pasajeros los pedales todo lo que entienden de este modelo de esta camioneta cerramos las puertas además tiene obviamente movimientos a fricción muy muy bueno este modelo y ahora para un comparativo aquí está junto con mi for flex también de la misma colección claro que son marcas distintas este de maestro y este de huele y bueno pueden ver que son casi del mismo largo porque aquí les sobra les sobra esta parte del largo de la parte trasera como ustedes pueden apreciar muy bueno y bueno recomendar este vehículo yo recomiendo yo recomiendo 100% la colección y también toda la entrega de este de esta colección así que recomiendo no solamente la colección también todos los vehículos todas las camionetas 100% recomendable aunque ya no estén en venta en kioscos pueden comprarlo en el persa bio bio si lo ven a un precio bueno si lo ven a un precio razonable por ejemplo este no lo compré en el persa bio bio lo compré en un kiosco en un kiosco cerca de mi casa sin fascículo obviamente porque ya se acabó la colección cuando ya lo compré así que bueno 100% recomendable la colección para todos los fanáticos de las camionetas y todo terreno así que compré compré en la aunque ya esta colección ya no está disponible aunque ya esté sin fascículo compré la no no solamente la pueden comprar en el persa bio bio también la pueden comprar en otros la pueden comprar en jugueterías o en alguna tienda particular y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense de cuando lo vean pinchar en me gusta suscribirse a mi canal y por supuesto comentar con esto me despido nos vemos en otro vídeo espero que lo hayan disfrutado adiós camifuera chao chau chau